Hola que tal mis queridos comensales sean todos ustedes bienvenidos un día más a este su canal Cocina con Nelu y en el día de hoy vamos a estar preparando un delicioso plato del interior del país que es la famosa changua santafereña. Tuve la oportunidad de crecer en las dos culturas mi mamá es costeña y mi papá es cachaco y este es un plato que he consumido toda mi vida específicamente en los desayunos y hoy quiero compartirles con ustedes. Lo primero que vamos a necesitar es una ollita, vamos a necesitar también leche aproximadamente 2 litros y esta cantidad que vamos a hacer es aproximadamente para unas 4 o 5 personas. Entonces vamos a necesitar 2 litros de leche, 1 litro de agua, cebolla larga o cebolla bogotana al gusto, cilantro al gusto, pan de sal, que es este pan o pan bolillo, en algunos países les llaman bolillo, esto es pan de sal, yo voy a estar usando unos 6 aproximadamente también al gusto y huevos al gusto también. Por supuesto le vamos a colocar un toque de sal también completamente al gusto. Entonces vamos a comenzar, ya tengo por aquí la sartén caliente y vamos a agregar la leche. Este es un plato súper nutritivo, de verdad que yo lo comía casi que todos los días en el desayuno porque mi papá lo hacía. El huevo es uno de los alimentos más completos que existe al igual que la leche también aporta muchos nutrientes al cuerpo, a nuestro sistema inmunológico. Ya que agregué la leche vamos a agregar también el agua y la vamos a dejar hervir por 10 minutos aproximadamente, pero la vamos a hervir con las ramas del cilantro. Las hojitas del cilantro las vamos a reservar y lo que vamos a utilizar son los tallitos. Entonces estos son los que vamos a colocar allí para que le dé un poco de sabor. Vamos a rodar un poco aquí la cámara para que le dé más sabor y vamos a agregar la sal al gusto. Yo voy a estar agregando aproximadamente una cucharadita y voy a probar. Tienen que estar pendiente que no se les vaya a derramar la leche. Estas recetas se las comparto con el paso a paso tal cual como lo prepara mi papá. Mi papá es cachaco, es nacido en Bogotá, Colombia, en la capital y pues es rolo y ya tiene mucho tiempo viviendo aquí en la costa pues desde que yo, imagínense, yo tengo más de 30 años entonces pues pero él nunca ha dejado de lado sus costumbres ni su gastronomía. Entonces pues al contrario nos enseñó a nosotros que somos nacidos acá a comer los platos pues que él también prepara. Entonces si ustedes quieren que yo les comparta otro tipo de platos como por ejemplo el ajiaco y todo ese tipo de platos que también son muy deliciosos de esa región del país, déjenmelo saber en los comentarios y yo voy a estar compartiéndoles pues ese tipo de recetas. Entonces ya que agregué aproximadamente dos cucharaditas de sal, ya para mí está bien así, vamos a dejar hervir siempre manteniendo aquí para que no se les vaya a derramar. Y mientras va a ir viendo, yo voy a ir picando aquí el cilantro. Hay que picarlo bien pero bien chiquitito, bien menudito. Tómense el tiempito. De verdad que hay personas que dicen, ay la combinación de la leche y el huevo debe ser desagradable pero de verdad que no. Es muy pero muy rica. Si nunca lo han intentado, nunca lo han probado y les gustan los dos alimentos. O sea, les gusta la leche y también les gusta el huevo. Entonces inténtelo y verán que no se van a arrepentir. Sé que muchas cosas a veces entran por los ojos pero pues de verdad que el sabor es muy rico. Y pues yo, como les digo, yo soy costeña pero pues disfruto el mote de queso y disfruto la changua pero a mí me gusta mucho más la changua que el mote porque la changua tiene el toque de la cebolla y del cilantro que son dos ingredientes que me encantan. Mientras que el mote es como mucho más sabor lácteo, más sabor a queso. Entonces pues sí. Si ustedes tienen alguna técnica de picado, háganlo como ustedes se les hará más fácil. Bueno, ya que mi leche hirvió ya hasta le estaba saliendo natita mientras picaba la verdura vamos a agregar la cebolla y el cilantro vamos a dejar que eso agarre todos esos sabores deliciosos exquisitos que da ay ya huele la cebolla junto con el cilantro. De verdad que esto es, a mí me encanta por siempre, la amo y es ideal pues para clima frío ya saben que pues en Bogotá el clima es frío yo vivo en la costa, en playa sol, mar, arena, calor pero mi papá sí es de un lugar frío y por lo general pues en ese tipo de ciudades siempre se come como así con calditos para aliviar un poco el frío. Así que pues si ustedes están en una ciudad fría y nunca han comido esto o en un país frío de verdad que como les digo, si les gusta la leche y les gusta el huevo intenten esta receta que les va a encantar entonces ahora voy a agregar los huevos cantidad al gusto yo voy a estar agregando aproximadamente unos 6 huevitos voy a agregar los huevitos en este punto y cuando ya agreguemos los huevos no vamos a menear para que los huevos no se dañen no se partan entonces vamos a sacar la cuchara vayan agregándolos así como alrededor que queden separaditos para que no se vayan a pegar y no se vayan a dañar y que a la hora de servir puedan sacar y servir el huevito individual en cada plato un plato súper sencillo y rápido de hacer de verdad muy nutritivo y todo el tiempo estén pendientes allí para que no se les vaya a derramar la leche vamos a dejar que se cocinen los huevos aproximadamente que pasen como unos 3 minuticos que ya las claras estén pues bien formaditas, duritas para que podamos agregar el resto de ingredientes y no se vaya a desbaratar y luego seguir cocinando puedo ver que ya los huevitos comienzan a flotar miren aquí hay uno miren ya comienza a flotar quiere decir que ya están duritos entonces en este punto voy a agregar el pan de sal o bolillo como ustedes lo conozcan si no consiguen de ese pan también lo pueden hacer con tostadas saladas de estas tostaditas bimbo y lo vamos a partir vamos a partir el pan le agregamos yo voy a estar agregando unos 6 panes pero me gusta partirlos no agregarlos enteros sino por pedacitos listo vamos a mezclar un poco a sumergir el pan para que se ablande y listo mis amores es así como va quedando esta delicia vamos a esperar a que hierva unos 3 minutitos más para que miren aquí ya hay un huevito asomado pero voy a esperar unos 3 minutitos más porque a mi me gusta que la yema quede totalmente cocida que quede totalmente amarillita y dura entonces vamos a dejar que se cocine un poquito más y ya queda lista para servir para las que se lleguen a preguntar porque de pronto les da pues no les provoca no se les antoja dicen no yo no soy capaz de probar eso eso quien sabe cual es el sabor pues esto básicamente sabe a salsa bechamel pero con un toque de cilantro así o sea si a ustedes les gusta la salsa bechamel bueno esto tiene un sabor así muy parecido a la salsa de bechamel pero pues con una textura un poco más diferente pues porque tiene el pan tiene el huevo pero es así como sabe una salsa bechamel con el toque del cilantro y la cebolla súper súper deliciosa ya esto estuvo así que yo lo voy a apagar y vamos a emplatar procedo a servir voy a estar colocando pancito que me encanta con ese cilantro de verdad deli deli voy a agregar un huevito o dos vamos a ver donde los encuentro aquí hay uno y aquí hay otro y vamos a agregar un poquito del caldito de la leche y este plato cae al pelo porque mis amores va a caer un aguacero ya comenzó a serenar y ya el día se va a tornar un poco frío pero miren es así como queda súper rico delicioso de verdad que esto lo pueden comer a cualquier hora del día desayuno almuerzo o cena si ustedes lo desean muy muy rico voy a colocarle una ramita de cilantro para decorar y para hacer la toma de la miniatura pero este es el resultado final de verdad que yo espero que les haya gustado un montón este video si fue así no olvides suscribirte dale like y compártelo y déjame saber en los comentarios aquí debajo que te pareció estoy corriendo porque ya comenzó a llover y se escucha después el ruido nos vemos en un próximo video y gracias por mirar bye 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 y gracias por ver